Lo que hemos presentado es toda la documentación que demuestra lo que el grupo Clarín está haciendo, las empresas, los vínculos societarios, lo que dicen ellos que no había y que hay. Bueno, todo eso que para el AFSCA, digamos, como que nuestra única función es el organismo de aplicación de la autoridad, digamos, el organismo de aplicación de la ley de medios, pero también somos funcionarios públicos que si presumimos la existencia de algún tipo de delito, o pensamos que pueda esto surgir a algún otro tipo de situación, lo que corresponde es que no estamos diciendo que exista, es más, no estamos diciendo que se acaba de iniciar alguna investigación. La Procelac verá si hay algún motivo para investigar algo, se verá si hay algún motivo. No, no, yo no presumo nada, lo que digo es que pueda llegar, que puede haber algún motivo, eso lo tendrá que decidir la Procelac, lo tendrá que decidir la articulación de cada uno de estas áreas, con la UIS, con la CNB, yo no presumo absolutamente nada, yo pongo a disposición de estos organismos esta información. El cumplimiento de la ley es lo que juega a favor de la libertad de expresión, burlarse de la ley, como quiera ser el Grupo Clarín, es atacar la libertad de expresión, por lo tanto, la verdad que lo que garantiza la libertad de expresión es lo que dijo la Corte, el cumplimiento irrestricto de esta ley de punta a punta. Por lo tanto, no entiendo de dónde surgen las opiniones de ese arco opositor que vos preguntas para decir que darle cumplimiento a la ley va en contra de la libertad de expresión cuando es todo lo contrario. La única explicación que le encuentro es que están cumpliendo su función opositora y que en el marco de su función opositora, lamentablemente, las características de la oposición en la Argentina es oponerse a todo lo que hace el gobierno, aún cosas que ellos mismos votaron, porque hay sectores de la oposición que esta ley la votaron también. La explicación de Roa, la verdad que es inentendible, es ratificar que teníamos razón. Supongamos que una empresa no está más, otra no figura. Es más, hay una explicación que dice que son socios, pero en el departamento de Mañeto, y lo pone en la nota. La ley dice que no pueden ser socios para nada, no es para tener departamento o para tener un auto, no pueden ser socios, no importa si es para la sociedad, es para comprar la casa Mañeto. La explicación de Roa es increíble, es increíble, es la explicación más acabada de que tenemos razón. Es más, habla de la maniobra 1, pero no habla nada de la maniobra 2, que es ponerle un nivel de condicionamiento a los que teóricamente y dice que le van a vender las señales que evidencian que no están vendiendo nada. Quiero decir, todo lo que ha dicho el Grupo Clarín es ratificar que teníamos razón. Entonces yo no entiendo qué es lo que le podrían decir a la justicia. ¿Qué le van a decir a la justicia? ¿Nos descubrieron? ¿Queríamos hacer trampa y nos descubrieron? ¿Queríamos hacer trampa y nos descubriríamos que ver? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!